Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Ingeniería personal, negociación real, máquina financiera para emprender. Conéctate al Network de Innovación, arroba Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales, coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya, arroba gmail.com. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales, coordinados por arroba Gerencia para todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.